No, no tengo prisa El tiempo me enseñó a esperar Y quiero llamar toda tu atención Pero no sé por dónde empezar esta vez Y si te digo cuánta falta me haces hoy Y si me lanzo a este vacío tú estarás por mí No, no te adelantes No sé si estamos listos para olvidar Prefiero la verdad Toda tu verdad Mañana es otro día Para intentar otra vez Y cuando el frío se interpone entre los dos Si no aprovecho esa nueva oportunidad En el suspenso de una vida sin tu amor Y si me lanzo a este vacío tú estarás Si pudiera borraría todo lo que hice tan mal Tu silencio no me deja respirar Y si te digo cuánta falta me haces hoy Y si te digo cuánto tiempo servirá Es que no existe una cura este amor Y si me lanzo a este vacío Y si me lanzo a este vacío tú estarás por mí Gracias.